Son las 8 de la mañana, 25 minutos, como usted sabe, el lunes, el próximo domingo, domingo 13 de marzo, será la elección extraordinaria en el municipio de Centro. Y por ese motivo hemos invitado esta mañana al consejero electoral José Óscar Guzmán y al secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Roberto Félix López, precisamente para platicar de este tema, cómo va todos los preparativos, creo que es importante meternos en el tema, saber qué nos espera el día de la jornada electoral. Bienvenidos a Telerreportaje, muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel, pues muchas gracias por el espacio, una vez más pues tenemos el gusto de estar con este gran auditorio para informarle que precisamente estamos ya, la mesa está lista para esta fiesta cívica que tendremos el próximo domingo 13, invitando a toda la ciudadanía del municipio de Centro a que acuda a las urnas, a que vayamos, cumplamos con este derecho cívico que tenemos establecido, una obligación además que constitucionalmente también así se establece para todos los ciudadanos. Y yo creo que mencionarle a la ciudadanía que puede tener toda la certeza, la tranquilidad, de que el próximo domingo estará todo listo para que acudan a sufragar su ejercicio y hacer valer su voto. Son las 8.26, Roberto Félix, buenos días. Muchas gracias Emanuel, agradecerte a ti y a tu auditorio, la primera vez que estoy aquí al frente. Así es, yo agradezco la disposición Roberto por estar en Telerreportaje. Bien, pues, antes de entrar en materia, quiero decirles, como ustedes saben, vamos a estar en cobertura permanente el próximo domingo aquí en Telerreportaje, llevando pues las incidencias del proceso electoral, atendiendo sus llamadas al aire, las denuncias de lo que pueda estar sucediendo mal durante este proceso electoral. Y por supuesto, todo el equipo de noticias le estará informando de los detalles del día de la jornada electoral. También tendremos una mesa de análisis, donde participarán los licenciados Manuel Andrade Díaz, José Antonio de la Vega Esmitia y Adán Augusto López Hernández. No se la pierda, yo creo que va a estar más que interesante esta mesa de análisis con Manuel Andrade, José Antonio de la Vega y Adán Augusto López. Aquí por la señal que une la BT en el 104.1 FM y también podrán seguirnos en www.xcbt.com. Vamos pues a entrar en materia, José Óscar, Roberto, yo creo que es importante empezar por el principio. Ahora es del proceso electoral, porque ya estamos a horas, ¿cómo se reportan los trabajos en el instituto? Bien, te comentaba Emanuel y esto para todo el auditorio de telereportaje, que vean el trabajo que hemos estado realizando de manera mucho muy coordinada con el Instituto Nacional Electoral, yo creo que nos da una gran certeza de lo que sucederá el próximo domingo. Nosotros hemos estado haciendo la invitación también a los actores políticos para que todos, en la medida en que confluyamos dentro del marco de legalidad, dentro de la observancia de la norma a la que estamos obligados cada uno dentro de la función que tenemos encomendada por ley, no habrá ningún problema en ese sentido, la ciudadanía podrá estar con esa garantía. Y la manera en que se ha trabajado, el INE ha estado muy pendiente también de la capacitación, creo que este trabajo que ha desarrollado el Instituto Nacional Electoral ha sido también ardo, de mucha vigilancia, han estado realizando diversos simulacros con los funcionarios que fungirán el próximo domingo con ese carácter, y en esa medida ellos estarán debidamente preparados. Pero ¿cómo van las cosas hasta el momento? ¿Ya se tiene todo listo? Sí, de hecho ya está, desde el martes inició ya la entrega de los paquetes electorales a cada una de las funciones de mesa directiva de casilla, al día de ayer ya tenemos un reporte prácticamente del 80% de entrega de paquetería electoral, estamos ya, sí, concluyendo el día de hoy algunos pequeños paquetes que se queden para el día de mañana. ¿Cuáles serían los pendientes? ¿Qué detalles? Ya ahorita, el pendiente nada más sería concluir la entrega de los paquetes electorales a cada uno de los presidentes de mesa directiva de casilla, se tiene como plazo hasta el día de mañana, para que ellos ya estén en la posibilidad de presentarse el próximo domingo a la instalación de las mesas directivas de casilla. Sobre esta entrega de los paquetes electorales a los presidentes de casilla, que mencionas, creo que vale la pena cuestionar sobre un tema. El primer día muchos partidos políticos acusaron de que el IEPCT se negó a que los representantes de los partidos políticos acompañaran en los mismos vehículos a los capacitadores asistentes electorales en la entrega de estos paquetes a los presidentes de casilla. ¿Por qué? Sí, bueno, la ley es muy clara, la ley habla de que acompañarán. Recordemos que precisamente para darle certeza a esta situación, ellos pueden acudir el capacitador asistente electoral, que es un operativo que implementa el Instituto Nacional Electoral. Ellos tienen vehículos, específicamente cada capacitador ya tiene programado la entrega de sus paquetes. El capacitador va con cuatro o cinco paquetes en promedio a entregar a sus presidentes de mesa directiva de casilla, de acuerdo a la programación que ellos realizaron. ¿Pueden acompañar los partidos políticos? La ley lo hace saber, más no dentro de los vehículos en que van los capacitadores, porque muchas veces, aparte de que no se tiene el espacio suficiente, los partidos políticos ellos pueden por sus medios ir acompañando. Es como cuando regresan también los paquetes de las mesas directivas de casilla. Cuando regresan los paquetes de las mesas directivas de casilla en el traslado al consejo, en este caso al consejo municipal, también pueden hacer el acompañamiento, pero no dentro de las unidades donde van los paquetes electorales. Estos pueden seguir el vehículo que lleva el material. Claro, claro, con todo el gusto a ir, ellos pueden ir atrás del vehículo, ir verificando la ruta. A los partidos políticos se les entregan incluso las rutas electorales, se les entrega la programación de dónde se va a estar entregando estos paquetes electorales, los horarios en los cuales se estarán haciendo. Tenemos información de que la presidenta del Instituto Maday Merino autorizó que en el Distrito 6, al menos en dos casos, fueran abiertos dos paquetes electorales. ¿Qué ocurrió? Bueno, aquí habrá que ver a qué se refiere esta situación, porque los paquetes electorales, la ley establece que al momento en que el capacitador asistente electoral entregue el paquete electoral al funcionario de mesa directiva de casilla, bueno, pues el funcionario tiene que, el presidente en este caso, verificar qué es lo que le están entregando. La ley en el artículo 119, si no mal recuerdo, establece precisamente cómo llevar a cabo, es un checklist de lo que está recibiendo. ¿Pero no es hasta el día de la jornada electoral que se tienen que abrir? ¿A qué se están abriendo antes? No, porque el presidente tiene que cerciorarse. O sea, a partir de ese momento el presidente de mesa directiva de casilla se hace responsable del paquete que está recibiendo. Y entonces el presidente tiene que verificar qué es lo que recibe. José Óscar, entonces, para tenerlo claro, los presidentes sí pueden abrir antes los paquetes electorales para dejarlo absolutamente claro. Sí, porque ellos firman un recibo donde se hace un checklist de todo lo que se les está entregando. Bien, son las 8 de la mañana, 32 minutos, 8 con 32 minutos. Estamos platicando con el consejero electoral José Óscar Guzmán y con el secretario ejecutivo Roberto Félix López. Representantes de partidos políticos como Movimiento Ciudadano y PRD los acusaron de no abonar a la certeza de la elección al nombrar como consejeros de los consejos electorales distritales a militantes del PRI-PBEM, a pesar de que ustedes fueron informados por parte del INE que esos ciudadanos tenían militancia partidista. El problema de este asunto, según dijeron varios representantes de partido, es que ustedes tomaron un acuerdo en una reunión privada y después faltaron a su palabra porque en la sesión pública cambiaron su posición sin justificación alguna. ¿Por qué? Bueno, Manuel, aquí yo respeto las opiniones que al respecto se adviertan. ¿Hubo presión de alguno de esos partidos políticos del PRI-PBEM? No, yo creo que en el consejo no hemos estado sujetos a esa tesitura, al contrario. Pero ya había un acuerdo previo, ¿no? Se establecen reuniones donde se comentan los asuntos que se van a subir. En este caso, se hizo la aclaración en la reunión previa de que el hecho de que haya una militancia no es óbvio, no es obstáculo para que puedan fungir en un momento dado la integración de las personas o los ciudadanos que quieran participar para integrar los órganos electorales. Consecuentemente, el hecho de tener una militancia, hay jurisprudencia y pronunciamiento ya al respecto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la militancia no implica un requisito. La ley es muy clara de cuáles son los requisitos que se deben de reunir. Entonces, el ser militante de algún instituto político no obstaculiza para que puedan fungir o formar parte de los órganos electorales. Sin embargo, abonan nombrando a militantes de partidos políticos en los consejos electorales distritales. Te voy a decir, no se partidiza la integración de esos órganos electorales. Finalmente son militantes de un partido y no estarían en la disyuntiva de a quién se deben, si a los ciudadanos para sacar adelante el proceso o a su partido político y su militancia. Y lo que se hizo aquí, incluso para abonar a esta situación de objeciones que establecían al respecto a algunos partidos políticos, no todos, fue hacerles ver que finalmente esta integración de los consejos, quienes estaban siendo designados en ese carácter, eran suplentes. ¿Y por qué se hizo así? Porque también nosotros tenemos que atender y fuimos cuidando la integración de los órganos distritales y en el municipal a la cuestión también de paridad. Entonces, con base en las solicitudes que tuvimos, con base en la gente, en los ciudadanos que se presentaron, que mostraron interés, que fueron evaluados además, ellos fueron sujetos a un proceso de evaluación, pues ellos obtuvieron las aptitudes. ¿No podría ser estrategia de los partidos al mandar a militantes a que participen? Pues mira, en esto la autoridad electoral actúa de buena fe. Nosotros no podemos estar en una tesitura de ver qué partido nos envía o no nos envía, porque finalmente para el órgano electoral administrativo no es fácil detectar situaciones de este tipo. Los ciudadanos acuden con toda la libertad, la autoridad electoral administrativa siempre ha actuado y es una autoridad de buena fe y nosotros atendemos dentro del contexto que la ley nos establece. Nosotros no podemos ir más allá de interpretaciones de lo que la ley claramente nos especifica y si la ley nos establece los requisitos que debe de reunir aquel ciudadano que desee formar parte o integrar un órgano electoral, mientras cumpla con los requisitos y pase los filtros de evaluaciones que se les aplican, yo creo que no hay ningún problema. Aunque pertenezcan a algún partido político. Sí, y tan fue así que... Aunque tengan militancia. La militancia, exactamente. Porque mientras no sean dirigentes, la ley habla de que no sean dirigentes en un momento dado de algún instituto político y la militancia nunca la contempla la ley como tal y por eso ha habido pronunciamiento, insisto, de la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al respecto para hacer ver y aclarar este tipo de situaciones. Entonces yo creo que en esa medida, además, pues los partidos políticos saben que tienen los medios a su alcance para inconformarse, ellos precisamente ya no lo hicieron en razón de que vieron la aclaración que se les hizo por parte del Consejo en la medida en que se estaba atendiendo a la ley y que la mayoría de ellos, en ese caso estaban, en esa tesitura estaban, eran suplentes. Bien, son las 8 de la mañana, 37 minutos, vamos a hacer la pausa, vamos a platicar, vamos a seguir platicando con el consejero José Óscar Guzmán y con el secretario ejecutivo Roberto Félix y es que vale la pena mucho que nos marquen las diferencias entre las responsabilidades del Consejo Estatal Electoral y las responsabilidades del Instituto Nacional Electoral, porque hay confusión como que de pronto la gente no sabe qué tiene que hacer uno y qué tiene que hacer el otro, cuáles son sus responsabilidades. ¿Te parece que volvamos con eso? Con todo gusto, hermano. Regresamos en unos instantes. Tus ideas pueden ser parte del Plan de Desarrollo Institucional.